Es tu mirada, tu pie es tan joven y tan brisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás no sonrisa Olvidaré tanto bueno, lo malo, lo último brisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás no sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El bichisismo de un canto, yo necesito elegancia Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan brisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás no sonrisa Hasta luego Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El bichisismo de un canto, de la alegría de la infancia Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan brisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás no sonrisa Pero jamás no sonrisa Pero jamás no sonrisa El bichisismo de un canto